Yo sé que estás con él, lo puedo entender Aunque me duele el alma, nunca puedo culpar Tus ojos brillan por otro amanecer Y yo me quedo en la sombra esperando tu mirar Pero sé, amor, que algún día vendrás Cuando descubras que él no te da lo que sueñas Y aquí estaré, sin rencor y sin más Porque mi corazón solo a ti se entrega Esperaré por ti aunque ames a otro Aunque en sus brazos hoy busques calor Esperaré por ti aunque me rompa